está muy interesante porque es una obra que pues nunca no se esperaba en esa obra que a través de mi canal ustedes estén enterados de lo que está pasando aquí en hogares esa que les digo miren esa de cemento, tu veía muy grande ya comenzaron a pavimentar voy a llegar aquí por un tamal amigos y pues estos se comen así enteros no amigos el delote miren así merengue está pavimentado ya miren y que creen amigos resulta que el amigo no era el dueño de la casa a ver si nos toca ver el tren ahí muy buenos días amigos o buenas tardes o buenas noches dependiendo de donde me estén viendo pues aquí está un video más amigos de aquí de Nogales Sonora este video se va a tratar amigos de un recorrido que voy a hacer aquí por la Plutarco Lías Calles, por la Ruiz Cortines y por la calle Obregón ya va a quedar listo ese video está muy interesante porque es una obra que pues nunca no se esperaba en esa obra no aquí en Nogales Sonora y luego aparte me están diciendo que casi no le están haciendo divulgación publicidad a los los medios, los periódicos, la televisión entonces por eso es que quiero hacer ese video para que a través de mi canal ustedes estén enterados de lo que está pasando aquí en Nogales Sonora amigos y parece que ya empezaron a pavimentar de allá de la gasolinera Bransayet hasta las 5 de mayo ahí viene la obra, están metiendo tubería muy grande para las aguas negras así es amigos pues todos los negocios, todos los terrenos como ya les había comentado van a subir mucho de valor la plusvalía así que ahorita es el tiempo para comprar terreno, casa, alguna propiedad para rentar porque ya terminando esta obra pues ya van a subir mucho de valor aquí ya vienen a la altura más o menos de donde está la la colonia Altamira o la refaccionaria Continental va a quedar una llovida pues ahí está la tubería esa que les digo, miren esa de cemento tubería muy grande hubiera estado suave que hubiera pasado el tren verdad voy a ver si me puedo ir para allá o si nada más es de también quiero hacer videos publicitarios amigos ahí en el tiktok también alguien este me mandó una un apoyo en el super thank you o en el super gracias ahí en el youtube muchas gracias así es amigos también quiero hacer videos publicitarios para para los restaurantes para los negocios si ustedes tienen un restaurante una tienda y quieren un anuncio ahí me lo hacen saber de hecho un este un chavalo de aquí en hogares está haciendo videos publicitarios para tiktok y para facebook cobra cuatro mil quinientos pesos por los videos de un minuto y ocho mil quinientos por videos de de más de un minuto por aquí se va a Mascadeñas y a Santa Cruz ya está el famoso Caribbean voy a llegar aquí con un tamal amigos pero está todo en rojo aquí y pues estos se comen así enteros compré uno de carne y uno de elote me gusta llegar aquí porque estos tamales así los hacía mi mamá y siempre que los como me acuerdo mucho de ella ya mi mamá ya se murió tiene pues casi lo que tiene la niña más de 15 años tiene que se murió pero si trae carne, papa, zanahoria y chile estos tamales me recuerdan mucho a mi madre tienen el mismo sabor por eso me gusta mucho comprar estos tamales ahí ya se murió miren también grandotes grandísimos y así entero, así entero se comen, miren así merengue tengo muchas ganas de ir a de ir a convivir con mi papá no se puede a veces porque pues no no hay dinero pero tengo ganas de ir de ir el otro año tengo ganas de ir de ir para allá pasármela con él este porque ya tiene 87 años entonces la idea quiero ir este quiero ir el otro año amigos si no puedo llevar a la familia voy a tratar de ir yo solo para convivir un rato con él allá con leche bronca ahí en el pueblo casi la mayoría se dedican a tienen ganado ahí, tienen vacas y todos tienen leche bien barata y te venden la leche bronca y la leche esa la hierves y se le junta nata no me conozco los tamales es una chulada aquí está pavimentado ya miren pero aquí como está el asunto vamos a tener que regresar aquí aquí nada más para que vean como hasta donde va pavimentado creo que me voy a tener que regresar no sé si hay entrada más adelante ah no sé qué salida miren exactamente ahí en la entrada la 5 de mayo todavía andan haciendo reparaciones de tomar imágenes testimonios historias claro que sí amigos ahí este voy a tratar de el mes que entra ya el jueves voy a hacer recopilación de historias de testimonios de ir a la buenos aires de la héroes porque se escuchan historias muy interesantes de hecho yo hablé con un amigo él está dispuesto a dar su a dar su historia incluso le está vendiendo su terreno y dice que ahí en su terreno dice que cuenta la leyenda que ahí posiblemente hay Gabor enterrado le comento eso porque nos hemos encontrado casos amigos de que mire yo ustedes tienen que saber que yo no soy vendedor yo nada más soy un facilitador lo menos que yo quiero es que a través de mi canal a usted le hagan fraude o a mí me hagan fraude o que el vendedor haga fraude el vendedor el comprador para evitar todo eso amigos por eso yo les digo que si ustedes me dicen me comentan que están vendiendo su casa lo más importante es que ustedes primero arden sus papeles la escritura o lo que tengan que esté a nombre de ustedes que todo esté a nombre de ustedes una notaría pública no va a entrar ahí amigos en una casa que no tenga escrituras las notarías públicas no entran ahí una alguien por ahí me pidió que le ayudara a vender su casa entonces yo le pregunté le comenté que la casa pues primero para yo hacer el video y para hacer todo el proceso de venta necesitábamos primero que asegurarnos que la casa estuviera a nombre de ella ella nos decía que sí que estaba a nombre de ella y nos dijo que que allí vivía otra persona en su casa y que ella se había casado con otra persona en Estados Unidos entonces la persona con la que se había separado vivía en la casa aquí en Nogales entonces desde ahí pues lo primero que se tenía que hacer era asegurarnos que la casa estaba a nombre de la señora porque ahí ya estamos hablando de un papel amigos muy importante que es el certificado de libertad de Nogravamen ese papel amigos es muy importante cuando cuando ya es una casa que se está vendiendo es muy importante ese papel que en ese papel esté en la firma de los cónyuges cuando se casaron se casaron con bienes mancomunados eso significa que ese papel es importante que que tenga ese papel y que aparezcan la firma de los dos si se separaron en en un buen acuerdo 50 y 50 en ese papel debe estar la firma de los dos para no hacerle muy largo el cuento descubrimos que pues parecía ser que la señora ya después dudaba de si ella era la dueña o no entonces decidimos parar la la venta parar el video y todo porque este ella decía que si que si ella era la dueña pero eso no es lo importante que tú digas que es que seas el dueño tiene que haber un papel donde diga que que tú eres el dueño porque la palabra no cuenta amigos aquí lo que cuenta es el papelito les platico de otro caso nosotros queríamos comprar en una colonia una casa y nos gustó mucho la casa se nos hizo barata entonces fuimos y hablamos con la era una pareja estaban queriendo vender la casa entonces le dijimos nosotros que ocupábamos ese papel y fuimos al edificio del estado en el registro público de la propiedad según cuando nosotros fuimos parecía que el señor era el dueño de la casa pero cuando fuimos allá al registro público resultó que la dueña era la señora entonces ellos se andaban separando se andaban separando y el señor quería vender la casa y pues quería dejar a la señora sin nada entonces la señora se dio cuenta que la casa estaba en su nombre y decidió no vender les cuento esta historia o esta anécdota para que ustedes más o menos se den cuenta de lo que les quiero decir cuando ustedes también me pidan a mí que están vendiendo su casa yo les pido por favor que tengan esos papeles ya en sus manos porque si tú contratas un vendedor es lo primero que te va a pedir o vas a una notaría pública entonces si el vendedor o el notario público mira algo sospechoso pues no te va a ayudar a vender la casa porque es problema para ellos también se meten en problema testimonio de una de una vendedora de bienes raíces esa muchacha iba a vender una casa se iban a dar una comisión muy buena era una casa como de 6 millones o 7 millones no sé cuánto pero la comisión era muy buena y dice la muchacha que pues ellos tienen un protocolo de investigación de dar seguimiento y de cotejar papeles documentos antes de empezar la venta pero este señor pues se miraba muy cambiado muy él decía que era el dueño de esa casa y decía que era el dueño y que se apurara a venderla porque el señor iba a salir salir de la ciudad y no sé qué también algo amigos algo que les quiero comentar es que cuando alguien está apurado en vender una propiedad incluso en los carros también se da cuando alguien le está apurado que no que si está bueno que no que cuando está hable y hable y hable es porque te quiere distraer de algo ahí mejor estar huyendo de volar resulta que esta muchacha pues iba a hacer la venta sin hacer el protocolo sin hacer la investigación porque le estaba ganando pues le estaba ganando la pues lo que iba a ganar de la comisión la avaricia lo que usted quiera y que creen amigos resulta que el amigo no era el dueño de la casa le habían prestado la casa o alguien se la había dejado para que la cuidara y decidió venderla sin más ni más se dejó llevar por ese instinto y hizo la investigación y gracias a eso pues se logró salvarnos de incluso ella hacer un fraude interesante es muy interesante se puede hacer hasta un video sobre este tema sobre este tópico o sobre este nicho de las ventas la asesoría de las casas por ejemplo en el caso de los vendedores pues ellos son expertos en vender en el caso de los evaluadores me estaba diciendo el vendedor que no cualquiera puede evaluar una casa son personas que están estudiados pues en ingeniería civil ellos están certificados entonces no cualquiera pues puede él puede hacer una evaluación de una casa incluso alguien me comentó me dice oye véndeme ayúdame a vender la casa no agarres el vendedor me dice para que agarres la comisión tú me dice entonces ya desde ahí me dio mala espina cuando te piden que cuando te piden que trabajes solo es porque algo es sospechoso también ahí si si está cerrado mire de allá salió un camión venía de la brisa si nos toca ver el tren ahí pero van los cerquita si mira aquí se mira mejor el negocio miren el localcito ese quedó bien suave van a ser como locales de renta van a pura esquina ahí ahora que he andado grabando haciendo videos a petición de ustedes de algunos suscriptores me pidieron que grabara de las colonias de las calles y de los terrenos entonces a raíz de eso también me he encontrado muchas historias acerca de fraudes de como los familiares que están en Estados Unidos les han hecho fraude a los que están aquí también porque yo quiero comprar ahí en Sinaloa ya sea los mochis o Mazatlán quiero comprar un terreno o una casa quiero tener aquí en Los Gales y quiero tener allá con la noticia de que varios compañeros hicieron casa ahí en el pueblo tienen casa ahí en Sinaloa tienen casa aquí en la frontera y tienen casa en Estados Unidos entonces amigo yo por fe yo no tengo dinero no sé cómo lo voy a hacer pero yo quiero también tener una casita allá en Sinaloa no crean que quiero un caserón yo lo estoy haciendo esto también por fe porque quiero quiero conocer quiero saber acerca del papeleo quiero saber acerca de qué se necesita para comprar una casa un terreno y ya con los videos que he hecho ya con la información que me han dado los vendedores porque son varios vendedores que me han estado dando información de de todos los fraudes que se han dado pero en el caso de que si tú vives en Estados Unidos y puedes venir yo te recomiendo que mejor vengas y tú hagas todo el movimiento en el caso mío pues a mí no me va a quedar de otro más de ir hasta allá yo quisiera encontrar a alguien alguien que haga contenido videos así como los que estoy haciendo para por eso también quiero hacer videos porque también quiero ganar dinero no quiero porque me ofrecen dinero los vendedores me ofrecen comisión entonces a la vez yo los ayudo a ustedes yo los ayudo a ellos yo gano tú ganas todos ganamos es un ganar ganar en este contenido aquí yo no gano vistas con estos videos porque todos los videos que he hecho acerca de este contenido no me genera muchas vistas entonces yo lo hago para pues para ganar un dinerito no una un extra y no me supongamos que no me genere vistas pero me puede generar una ganancia con la venta de un terreno o de una casa pues muy bien amigos aquí les dejo este video Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video